Música Hoy, plogando mi padre, voy a andar en el otro lado Dejo solita mi madre y el hogar a otro lado Y no sé cómo amistarte, si le pongo en el pasado Aunque yo soy muy pequeño, al campo de tus flores Entre vueltas del dinero, sufriendo mil sabores Y hechas de paso al infierno Amado a todos tus amores A la mujer y al caballo les hace daño al dormido Encuentro a todos tus amores Encuentro a todos tus amores Encuentro a todos tus amores Música 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 Música